Música 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 Vamos a ver Metiendo la mano a la tómpola A la tómpola del destino Vamos a ver Que le desuelta le depara El 2 En el parazo que lleva por nombre El Rallo Asesque Vamos a ver compadre Que se venga el siguiente jinete Lleva por nombre El Junior Asesque de Junior Véngase de este lado compadre Véngase de este lado Eso Junior compadre Ahí está el aplauso Este chamaco cuando yo lo conocí Era todo un galón Ahora lo vuelvo a ver Y es todo un galón Así es que vamos a ver Que suerte le toca Hoy en esta tarde En los nombres de estos ejemplares de reparo Vamos a ver No tiembles compadre No tiembles Que lindo Vaya cierto compadre Ahora el que querías Es el que querías compadre Por allá en revancha Así es que se va El Junior en el garreno A la número 3 El número 4 Véngase Un jinete que ha hecho historia compadre A su corte edad A su corte inicio Ya ha montado grandes abrazos Como es la canela Arcángeles Por allá El Rallo Asesque Véngase Lidia de Plata Véngase Un aplauso Para Lidia de Plata Vamos a ver Ahí está Ya quedó abierto Compadre Hasta escaldado Viene Ahora ustedes En la frente Es un jinete Reconocido Así es que Vamos a ver Que suerte le toca Hoy en esta tarde Cuál es compadre El 6 El número 6 Por allá se va En el ranchadito Órale pues compadre Por allá se va En el ranchadito En el número 6 El libro de plata Así es que Véngase por allá Es el grillo Del Sabino Del Sabino compadre No les ha venido Este es del Sabino Vamos a ver La Chaparrera Compadre Allá se conviene Que se camisa El aplauso El aplauso Para Lidia de Plata Vamos a ver Compadre Por allá Vamos a ver No se llega Compadre El grande tocó El tirantes Dice Órale compadre El tirantes Van el número 8 Así es que Le tocó bailar Con la más vela Más peluda Ahora el que no venía Es contable Ni modo Así es la suerte Vamos por allá Al Santa Barrena Vamos a ver Este es el grillo Del Sabino Así es El grillo Del Sabino Véngase De este ladito Desde allá De Santiago Justo de Huaca Tegadito Allá está San Martín Sabino Es el grillo Del Sabino Un jinete Reconocido Si es que Regalen el aplauso Compadre Vamos a ver Que suerte La Tapa Vamos a ver Saban el número 5 Saban el número 5 Saban el número 5 Es el caballero Así es que Mis jinetes Pero Váyanse Váyanse Acordando No tiene su papelito Porque así nos vamos Tenías Con los bandidos Compadre Váyanse Saban el número En el 5 Que tal De llevar por nombre El caballero Así es que Vamos a ver Que tal Vamos a apuntar De este ladito Que pasa A ver Que suerte Vamos a ver Compadre Váyanse El señor Pequeno Lleva por nombre Por allá Es el Sandra Es el Sandra Sandra Germalino Vamos a meterle La mano A la tóndola A ver Que le depara El destino A ver Que le depara El destino A ver Acá en el barrio De tranquilita Ahí está Metiendo la mano Ahí le está Metiendo la mano A la tóndola Así es que Vamos a ver Que le depara El destino En el 7 Así es que Se va En el 7 En el 7 Amores Se va Compadre Sombra Es el Sombra Del molino Vamos a ver Compadre Por allá Quedan Dos Dos ejemplares Vamos a ver Vamos a ver La mano Lirio Vamos a meter La mano Allá En la tóndola A ver A ver Que le depara El destino En este Segundo En su Segundo Compromiso Están Están metiendo Están metiendo La manita Así es que Vamos a ver Vamos a ver Compadre Vamos a ver Que Que ejemplar Estará tocando Por Dios Pantar el respeto Hoy en esta tarde Está el grillo De Sabenillo Allá pegadito Hasta aquí Hasta Huaca Compadre Es en el Nueve En el Nueve Se nos va El grillo De Sabenillo Si es que Están los Jinetes Compadre Yo quiero llamarle Por allá Algún organizador Por allá Compadre Si está Mi compadre Por allá Compadre Otoño Otoño Está en el sonido Así es que Vuelve A ver Tengo Otro Algún organizador Por allá De este Este Jareteo Algo De la Fiesta Patronal En honor A ver Que Por allá Que pasa Compadre ¿Quién va a pasar Compadre No tenga miedo De compadre Pásenlo por allá Compadre Se fueron A hacer pipí Popoca acá Vámonos Compadre Ruelan por allá Adentro Vamos a representar Por allá Comité En esta tarde Nos está Acompaniendo Vamos a ver Compadre El aplauso También Les quiero pedir Compadre Les quiero pedir El aplauso Por allá Compadre Vamos a ver Compadre Vamos a ver Compadre Estamos todos Los que estamos Y somos Todos los que estamos Y estamos Todos los que estamos A ser de gente Bonita Estamos a punto De la calle Sale falta Alguien La mierda Que 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 ¡Vamos ahora en esta parroquia! ¡A decirse alante, padre! ¡De aqueladito! ¡El orden está en el equipo de audio! ¡Ahí tenemos borracheras de un frío! Gabino Barrera no tenía razones atando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera Usaba bigote en cuadro abultado su paño el cuello enredado ... 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 cuando la chingó la gente, mi hijo, ¡ay, se le está sentando! ¡Ay, se le está pagando! ¡Ay, se le está pagando, compadre! ¡Ay, le está pagando! ¿Qué le dije, mi hijo? ¿Te lo vuelvo a cometer? ¡Ya no, compadre! ¡Oye, le doy un hombre, ¿de nuevo? ¡Ay, no, se le pide! ¡Y a mí, se le pide! ¡Ya me de repeticiones! ¡Ay, les tengo la película! Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos Que la morra va a pegar Así estoy sinvergüenza No te vayas a enojar Este es el elástico de San Jerónimo Ahí está cayendo fuerza Se le está sentando las manos Que le va colocada Ahí lo está mandando a perder el turno Se compró el jinete Se quiso tomar el pastel Y se empachó el lito Ahora lo puede ser padre Con suerte que la moto errada Pero ya lo estuvo Un chamaco que le pones a ver Al jarete Ahí se lo está sentando Ahí se lo está pegando Y sigue Y sigue Ahora lo puedes compadre Se le está pegando Jálesele para el centro Jálesele para el centro Este ejemplar Ya no lo muevas compadre Ya no lo muevas Por eso parece que por allá Es todo que me trae Que manda este ejemplar Vaya descarga por allá que trae Vaya pierna pesada De este jinete Si es que Hay que asegurar la bajada compadre Vamos a destrabar la pierna Del éxito mi jinete Asegúrenle por allá No te confíes No te confíes No te confíes Vamos a destrabar compadre Ahí está Ya está Marisa Destrabane Viente la bajada Viente la bajada Órale pues compadre ¿Dónde está el aplauso Para mi jinete? ¿Dónde está el aplauso? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Órale compadre Ya se vendieron todos los muertos Órale ya Órale ya Órale ya Vamos a ver compadre, ya tenemos la chiva compadre, si es que ya quiere una mano santa A ver levanten la mano, es una santa compadre, vamos a ver por allá, a ver que nos acompaña compadre A ver que nos acompaña, a ver que nos acompaña, a ver que nos acompaña compadre, yo te la agarro, la tomo la compadre, no lo piense mal Vamos a ver el primer rumbo de cual es, es el 7, es el 5, el 7 ya quedó fuera, si es que es el rival más débil Ya vayó, saca al otro compadre, saca al otro, trae los vueltos de bolsillo Este es el ganador, es el ganador de la chiva, hay que nos inviten por allá la garbacha Agarró dos compadre, a ver, le vamos a romper, agarra uno, agarra uno, el mío, ese no era el otro de allá Ya no gané, ya no gané Agarró dos compadre, a ver, no échale nuevamente, agarra uno nada más, uno, 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 ahí está, ese es el uno El número premiado, vamos a ver, es el 14, a ver quien corresponde compadre, el número 14 A ver quien compró, gracias nena, gracias, tu normal le compró un chingo ¿Cuál es? Enrique Martínez, al otro En la cruz de Enrique Martínez, allá va una chiva Ahí, cuelidio, se está hablando en su trajo ¡Vale! Enrique Martínez, a ver Vete, saca al otro camino Enrique Martínez, a ver, que pasa con esa chiva, que para, ahí tiene la nómula Enrique Martínez, allá en el número 14 Enrique Martínez, a ver, que se presenta con su credencial De alentor, por allá, la CUR ¡Vale, Enrique Martínez! ¡Órale, compadre! A ver, Enrique Martínez Pásale, mete, te me da entre, compadre ¡Errola, no! No, ya está Ya lo vacunamos ¡Órale, compadre! A ver, la cruz para Enrique Martínez ¿Qué vas a hacer con la chiva, compadre? ¡Ah! ¡Ja! Es algo probado, que no lo preguntamos en su intermedio ¡Órale, compadre! ¡Ana, no, ya está! 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 ¡Está luchando! ¡Se está comodiendo! ¡Se va! ¡Se juega! ¡Ay lo está atacando para el suelo! ¡Esto es un buen aplauso para este gigante! ¡Ay la correnta con la comodidad compara y la metió en cara! ¡Clarísimo la derrota por allá! ¡Le está pegando la salida! ¡Se está componiendo! ¡Lo vuelve a descomonar! ¡Dónde es la primera! ¡Siempas desde la escala! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay le está pegando! ¡Ay le está pegando! ¡Le está pegando! ¡Le está pegando! ¡Ay va a agarrar a Rosso! ¡Ay lo tenemos a este líder derrota! ¡Es el rancherito! ¡Es el líder! ¡Ya no lo muevas compadre! ¡Ya no lo muevas! ¡Ahí se está cayendo! ¡Almoja en el morigero! ¡Almoja en el morigero! ¡Ahí está la bajada! ¡Ahí está en la prosa para este pinche chamaco! ¡Claro! ¡Almoja en el morigero! ¡Es el managedo que se descompuso! ¡Sí lo descompuso compadre! ¡Se vuelve a fumar! ¡Almoja en el morigero! ¡Almoja en el morigero! ¡Almoja en el morigero! ¡Ay fui el padre! ¡Imag locomelario! ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.